En el último pleno se aprobó una moción en la que se instaba al equipo de gobierno a encargar la redacción del proyecto de los accesos al hospital. Ahora que el gobierno de Aragón ha reconocido públicamente que debe financiar la obra, se ha ordenado la tramitación que dé luz verde al proceso. Yo creo que vamos avanzando y vamos avanzando en buena dirección. El gobierno de Aragón, por voz de alguno de sus consejeros destacados, ha reconocido públicamente que la obligación de financiar no solo el hospital, sino también los accesos y expropiaciones corresponden al gobierno, lo cual coincide con las tesis que vengo defendiendo desde el mes de diciembre cuando me vi con la consejera responsable del hospital, la consejera de Sanidad. También el gobierno de Aragón nos ha comunicado con fecha de ayer la segunda subvención de un millón de euros para la vía perimetral de barrios y de medio para los accesos del hospital. De esta manera se pondrá en marcha la maquinaria para dos expedientes, el de la redacción del proyecto y un convenio que comprometa la financiación de la obra, tal y como ha ocurrido con el ascensor de San Julián o el edificio Domingo Gascon. El PSOE criticó que se haya retrasado la redacción del proyecto y que se tenga esta postura de desconfianza hacia el Ejecutivo Aragonés. Por las explicaciones que ha dado, ha hecho algo más, pero yo creo que prácticamente, dada la importancia del tema, más bien poco. El tema de hacer un borrador de convenio es algo que ha expresado él y que lo quiere, de alguna manera, atar la voluntad del gobierno de Aragón, que ha expresado. Yo, claro, si son incrédulos en el sentido de que no hay manera de hacer saber a este alcalde que el gobierno de Aragón va a aceptar todo el gasto que conlleva esta conexión, pues ya no sé cómo hay que declarárselo porque varios consejeros lo han dicho en distintos medios y, sin embargo, él sigue empeñado en que hay que hacer un convenio para que eso quede firmado. Lo que ahora nosotros queríamos y parece que va cogiendo forma es lo mismo que se ha hecho con el gobierno de Aragón en estas dos obras. Dos obras, Ascensor y Plaza Domingo Gascon, el centro juvenil, que está ejecutando el Urban, que toda la dirección la lleva el Urban, o sea, el Ayuntamiento, y el dinero lo pone el gobierno de Aragón. Y en esa línea yo creo que vamos bien, se va a llegar a un acuerdo y espero que quede firmado antes de que el gobierno de Aragón socialista y el gobierno de Teruel popular lleguemos a la campaña electoral. Yo creo que en este mes de abril, sin ninguna duda, va a quedar firmado. En el pleno se aprobó también un convenio con gobierno de Aragón, subdelegación, comarca de Teruel y diputación provincial, para los usos de la primera planta del Banco de España. Chunta ha votado en contra. Ha sido un voto en contra testimonial a un proyecto, a un proceso que ha sido cuanto menos surrealista. Lo pagamos con el fondo especial, lo que fue su recuperación, luego nos lo cambian por una deuda, todavía no se ha producido esa toma de posesión del gobierno de Aragón y en estos momentos está totalmente ocupado y lo único que queda es la sala de abajo. Y ahora parece que lo tenemos que repartir entre todos. Testimonialmente nos oponemos a ese convenio por ese proceso que no nos ha parecido correcto. Entre otros asuntos plenarios, se aprobó el convenio de colaboración con el CAI Volleyball Teruel, que dota al club con 120.000 euros. Un punto importante para nosotros ha sido, en el cual valoramos muy especialmente, porque la ciudad se está desarrollando muy mucho, que es el convenio de colaboración con uno de los clubes más importantes de la ciudad, un club deportivo como es el CAI Volleyball. También entendemos que esto es mirar por los ciudadanos y muchas veces no por el ayuntamiento, que son dos discursos distintos. No solamente hay que mirar en el aspecto de reducir esa deuda municipal, sino que no nos tenemos que olvidar que la principal misión del Ayuntamiento de Teruel tiene que ir destinada a mirar a los turolenses, a los ciudadanos que vivimos en Teruel. También en el pleno se desatascó el expediente de Parque Turia. El proyecto no incluirá locales de discoteca, ya que desde el principio no se había planteado así. El centro comercial y de ocio será una realidad, aunque algunos grupos esperan que su ejecución respete la recuperación de la vega para la ciudad.